...esto es un stand que está constituido por el servicio de oftalmología... ...del Hospital Universitario Virgen de la Resaca... ...y nuestra principal labor como médicos y como cirujanos... ...aparte de tratar y diagnosticar patologías... ...y concienciar un poco la población de lo que es el ojo... ...de lo que es el órgano, de cuál es su función... ...y un poco también un tratamiento preventivo... ...dentro de las cosas que nos gustaría enseñar... ...es cómo es un ojo por dentro... ...enseñar que hay un cristalino que si se pacifica forma una catarata... ...y que eso es operable, que hay enfermedades en la córnea... ...que se pueden curar a través de un trasplante... ...el trasplante consiste en eliminar la córnea enferma... ...que tiene un paciente y sustituirla por la córnea que ha donado... ...una persona y que restaura la visión del paciente... ...realmente le proporciona una calidad de visión que antes no tenía... ...los trasplantes de córnea han evolucionado muchísimo... ...en los últimos años y ahora ya no se hacen tampoco trasplantes... ...de toda la córnea sino que se hace también por capas y por láminas... ...y eso ha supuesto un avance muy importante... ...porque la recuperación del paciente es muy rápida.